Nuevamente los sindicatos marcharon por calle Vivar hasta Plaza Condel este martes tras el llamado a paro nacional durante 48 horas convocado por las 16 organizaciones que integran la mesa del sector público de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y que culmina este miércoles 20 de noviembre. Tras el histórico acuerdo alcanzado por los partidos políticos para cambiar la constitución se esperaba un alto en las movilizaciones, sin embargo estas han continuado aunque con menor convocatoria. Consultamos a algunas personas sobre el objetivo de continuar con las marchas. La mayoría coincidió al decir que están de acuerdo con las manifestaciones pacíficas pero en contra de todo tipo de violencia y desmanes. Yo creo que las marchas deben de continuar firme y obviamente cobrándole la palabra al gobierno al acuerdo social de que todas las demandas sociales tienen que estar dentro de la constitución política, dentro de un marco regulatorio, la cual sirva de referencia, cierto, para cuando se hagan los proyectos de mejoramiento de pensiones, salud, educación, el sueldo de la pensión solidaria, para que posteriormente en el Parlamento o a través del Presidente de la República, a través del veto presidencial, no lo declaren inconstitucional. Los adultos mayores exigen una respuesta oportuna con respecto a las pensiones. Deben de terminar, ya está bueno, ya ve que la pensión no le alcanza para nada. Yo recibo 120 mil pesos, ¿qué me alcanza para el mes? Yo soy sola, no tengo ayuda de nadie, así que por eso mismo yo prefiero que termine todo esto y que el gobierno se ponga con uno, al menos con las pensiones. Hay quienes piensan que las manifestaciones seguirán hasta que el pueblo sea escuchado realmente. Deben de seguir porque la gente no está conforme con lo que se ha dado. Una cosa era el cambio de constitución, que era lo que la mayoría quería, y la otra son los cambios rápidos que tienen que hacerse, como la AFP, jubilación, mejores sueldos. Entonces igual las manifestaciones van a seguir hasta que la gente sienta que se está escuchando lo que realmente ellos quieren. Otros rechazan el vandalismo y la violencia. No, pues de ninguna manera. Si se termina, bueno, si marchan, tranquilos sí, pero si van a hacer destrozos o saqueos, no tienen ninguna razón de ser. Yo creo que ya deberían de cortarla en el sentido de tanto destrozo, de tantas cosas que se ven en la tele. Por eso sí deberían de cortar, pero si están inconformes, deberían de seguir con las manifestaciones. Los dirigentes reclaman que el gobierno no les ha dado ninguna respuesta a su petitorio en el marco de la negociación colectiva 2019-2020, documento presentado el 1 de octubre. Por el contrario, la condición que se les pone para sentarse a dialogar es que detengan las movilizaciones, lo cual fue calificado como inaceptable por parte de la coordinadora de la mesa del sector público, Ana María Gutiérrez. ¡A la seguridad de los ciudadanos!